Es bonito, ¿verdad? Volte a decir al que tiene a la par y dígale, es bonito estar aquí Dígale, pero así chilerísimo, dígale Es bonito estar aquí Y es gratis Y es gratis Como dicen aquí, es un regalo gratis Es que, no me dejarán mentir La cultura influye mucho en nosotros De hecho, hay ahora influencers, les llaman, ¿verdad? Y la cultura influye en nosotros de una manera determinante Por lo regular, cuando nos encontramos con alguien en la calle Tal vez que hace días que nos vemos, ¿verdad? Generalmente viene y nos dice ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero a veces cuando andamos deprisa O andamos así muy eufóricos ¿Qué le decimos? ¿Cómo estás? ¿Más o qué? Más o menos, dice, ¿verdad? ¿Y la familia qué tal? Más o menos ¿Y la chamba más o menos? ¿Y tú qué tal estás? Más o menos Y lo peor es cuando Te encuentras alguien de la iglesia Y le preguntas ¿Y tu vida espiritual cómo está? Pero Es que, no sé Porque a veces la gente pregunta ¿Y cómo está tu vida espiritual, hermano? Miren, ni que tuviéramos esquizofrenia Pues nosotros tenemos solo una vida No hay vida espiritual Y vida, ¿qué? Secular, humana O como le quieran llamar No hay Solo tenemos una vida Y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús ¿No es cierto? Amén Si lo cree, denle un aplauso al rey ¿Sí? Pero estamos en esto del más o menos ¿Verdad? ¿Y cómo está tu vida espiritual? Más o menos ¿Qué quiere decir más o menos? Que no está bien O es más O es menos Que sea tu hablar Sí, sí O no, no Porque lo que es más de esto De mal proviene Para quienes llevan notas Les quiero decir Que hacen bien Me recordé una Ahorita es una escritura No me recuerdo Onde está exactamente Creo que es en Juan Primera de Juan O algo así No, no Es el en el Evangelio de Juan Donde dice Que si se escribieran Todas las cosas Que Jesús Hizo No cabrían los libros Ni en este mundo ¿Verdad? Ahora ¿Ya terminó la obra de Cristo Jesús? Está haciéndose cada día En nosotros Así que Vuelen lápiz Tomen nota Y que esos libros No quepan Aquí en la tierra Fíjense que Hace muchos años El mensaje de esta mañana Es un tanto corto Pero contundente Hace unos años Yo leí un libro Que me bendijo muchísimo Que tenía una pregunta Al principio Y una pregunta al final De hecho Es el título del libro Y se llamaba ¿Y tú qué harías En sus zapatos? ¿Verdad? Me complazó mucho Escuchar esta mañana Hay un programa Que se llama Vaya con Dios Creo que es de Vida Real ¿Verdad? Tienen Tienen un Su programa En Vaya con Dios Que se basa Precisamente en esto Y tú ¿Qué harías En sus zapatos? ¿Verdad? En el trabajo ¿Qué harías En sus zapatos? ¿Qué harías tú En la escuela? ¿Qué harías En la universidad? ¿Qué harías En la calle? ¿Qué harías En el tráfico? ¿Qué harías En el supermercado? ¿Qué harías En la cola del banco Cuando alguien se cuela? ¿Qué harías Cuando empiece A escasear la plata? ¿Qué harías Cuando hay Mucha plata? ¿Qué harías tú En sus zapatos? Y esa pregunta ¿Qué harías tú En sus zapatos? ¿De cómo reaccionarías? Tiene una sola respuesta ¿Sí? Si presionan A la uva ¿Qué sale? Juguito Si presionan Al olivo ¿Qué sale? Aceitito ¿Sí? Si presionan Tu corazón ¿Qué sale? Porque dicen Del corazón Salen Y Montón De cosas ¿Qué harías En el parqueo? Cuando te quieren Cobrar de más ¿Qué harías En McDonald's Cuando estás Haciendo la cola Y de repente No te dan Lo que pediste Si no otra cosa Y cuando Vas a salir Y ya vas por allá Y abrís la bolsa Ves que no te dieron Lo que querías Y encima No te dieron El vuelto cabal Y la gente Ah Es que estos son No sé qué Y no sé cuántos Easy No será Que los pobres chicos Están sumamente Presionados Y ya no le atinan ¿Y tú ¿Qué harías En los zapatos De estos chicos? ¿Y tú ¿Qué harías En el papel De un Policía de tránsito? ¿Qué harías En el papel De un juez? Por favor Piensa Capta esto ¿Qué harías Tú En el papel De un policía? Persiguiendo A un ladrón Hay una sola Respuesta Solo puede salir Lo que hay adentro La respuesta Si es lo que sale La tenemos acá En Mateo En Mateo 15 19 Dice Porque del corazón Salen los malos pensamientos Los homicidios Las adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias En Mateo 12 34 Leemos Jesús está hablando Con los pariseos Y les dice Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar Hablo bueno Siendo Malos Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces si De la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Qué es realmente Lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que realmente Se anida a diario aquí? ¿Qué es lo que hay Cuando yo me voy a dormir? ¿Qué es lo que voy a ¿Qué es lo que hay Cuando sueño? ¿Qué es lo que hay Cuando me levanto? ¿Cuando me estoy luchando? ¿Cuando me estoy vistiendo? ¿Qué es lo que hay En mi corazón? No me respondas Margarita dijo Hace un ratito ¿Verdad? Hagan un checklist Esta semana De cuántas De esas cosas Hay todavía De lo que no leí En el libro de Hebreos ¿Verdad? Entonces De repente Nos llevamos una Sotelcita Hay más de una Si hay más de una docena Si por favor Pase a hablar Directamente A la clínica ¿Verdad? Pero En realidad Cuando nosotros Hacemos un checklist Y podemos evaluar ¿Qué es lo que hay Dentro de nosotros Al examinarnos? Quisiéramos poder decir Oh oh Yo quisiera que esto Fuera diferente Yo quisiera que las cosas No fueran así Yo quisiera que mi corazón Fuera de otro modo Ahora ¿Puede cambiarse el corazón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Sí se puede cambiar? ¿Sí? En Marcos 9.23 Leemos Jesús Le dijo Si puedes Creer Al que cree Todo Le es Posible ¿Ok? Si puedes creer Al que cree Todo le es posible ¿Se puede cambiar Mi corazón? Sí Hay un canto Muy lindo Que dice Cambia mi corazón Y hay un canto Viejísimo Que es así Como tipo bolerito ¿Verdad? Así como los viejos Que me gustan a mí No sé si lo han oído Que dice Dame un nuevo corazón Un corazón Un corazón Para adorarte Y un montón de cosas más lindas ¿No? ¿Y puede cambiarse? Sí La pregunta es ¿Cómo? Fíjense que les quiero contar una pequeña historia En el libro primero de Samuel Capítulo 10 Versos 5 y 6 Leemos Después de esto Llegarás al collado de Dios Oigan bien Después de esto Llegarás al collado de Dios Donde está la guarnición de los filisteos Y cuando entres allá En la ciudad Encontrarás Le está diciendo Saúl ¿No? Encontrarás una compañía de profetas Que descienden del lugar alto Y delante de ellos Salterio Pandero Flauta Y arpa Y ellos Profetizando Entonces El espíritu de Jehová Vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos Y serás mudado En otro hombre Miren A la pregunta Si a los profetas Hay profetas del antiguo testamento Hay profetas del nuevo testamento Si 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 los hay Hay profetas Si usted mire Lea el libro de Efesios Simplemente La carta de los Efesios Pero miren El punto no es si hay profetas o no Lo que pasa es que No venía un profeta Venía una compañía De profetas ¿Cuántos eran compañías de profetas? Eran dos Tres ¿Cuántos eran las compañías? Y No venían ahí los profetas Pues si ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo es profetizado últimamente? Más o menos No Venían profetizando Pero mira Venían con instrumentos de música Venían con pandero Venían con salterio Venían con arpa Venían adorando al rey Y luego dice Delante de ellos Salterio Panderio Salterio Panderio Pandero Flauta y arpa Y ellos profetizando Entonces El espíritu de Jehová Vendrá sobre ti Con poder Y profetizarás Con él O sea Se le pegó La unción Era tan fuerte Que lo que le estaba diciendo A Saúl Era Mira Vas a profetizar Este individuo Saúl No era una persona Que No era No era espiritual Y en ese tiempo No creas que era así Como todos los domingos Ahora si tú quieres averiguar Que es profecía Que no sé qué Te metes al teléfono Y averiguas Y ¿Y dónde profetizan bonito? ¿Y dónde profetizan prosperidad? Nada Nada En ese tiempo No había nada de eso Entonces Me imagino la cara que puso ¿Verdad? Y profetizarás Perdón Y profetizarás Con ellos Y mira la consecuencia Serás mudado En otro hombre Mudar Significa cambiar Revestirse ¿Sí? Entonces La pregunta ¿Sucedió? ¿Cómo no? ¿Se puede? Sí Entonces La gente pasa La gente pasa Y Desde el púlpito Dicen ¿Quiénes quieren cambiar? A partir de hoy Y ahí está Después de haber un oído Después de haber participado En una reunión De adoración Tan fuerte Y de una predicación Gloriosa Y digo Predicación gloriosa No por el predicador Porque los hombres Nada somos Si no es poder de Dios Vana Es la habladera Que tenemos Entonces Es la palabra de Dios La que hace Glorioso El asunto Pero después de una Predicación gloriosa La gente está tocada Se le llama El arrepentimiento La gente se compunge Porque es Dios Es Dios El que mueve A la gente A la convicción De pecado Y Tiene que reconocer Que su vida Está mal Lo reconocen Y le dicen ¿Cuántos quieren cambiar? Vengan aquí al frente Y viene la gente Y viene con fe Mira No, no, no No podemos ocultarlo Viene la gente La gente con fe Y esperan ser mudados Alcen sus manos Si Y alzan sus manos Y oran por ellos ¿Se puede? Si El asunto Es que de la Abundancia Del corazón Habla La Boca Entonces ¿Quieres un cambio instantáneo? Si Dice la gente Mira No es que no funcione No es que no funcione No es culpa Del Espíritu Santo De Dios Porque así es Es que Quien tendría la culpa Y Todavía no se les ha dicho ¿Verdad? Que la única afrenta Que no será perdonada Al hombre Es la afrenta Contra el Espíritu Santo De Dios Que te dé cuidado Es que El Espíritu Santo No me quiso Es por la dureza Del corazón Del hombre ¿Qué fue lo que pasó Con Saúl? Su corazón Era duro Y lo siguió Demostrando En adelante Y en adelante ¿Si? Pero ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Un cambio instantáneo De corazón? ¿Quiere simplemente Una Un Un cambio Metódico Un cambio De microondas? Un cambio De conducta O está interesado En algo más Margarita Nos lo recordaba Hace rato Mario Lo decía Hace rato Somos seres trinos Espíritu, alma Y cuerpo Si No es mi conducta La que tiene que cambiar Lo que Dios Quiere Es la salvación De mi alma Miremos En primera de Pedro Capítulo 1 Verso 9 Dice Obteniendo el fin De vuestra fe Que es la salvación De vuestras almas Ah ya ven Ya oraron por mi Yo ya me arrepentí Ya me bauticé Tranquilos Ya estoy salvo ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si o no? Despacio Dios está más Interesado En el proceso Dios está Mucho Más Interesado En el proceso Que en un cambio Arrepentino Dios está Más Interesado En el proceso Interno De la persona Que simplemente En un cambio Aparente Vamos a ver Si eso es cierto Ayúdenme por favor A leer En primera de Pedro Versos 3 Al 9 Bendito Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según su Grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Incorruptible Incontaminada Incontaminada E inmarcesible Reservada Para en los cielos Para vosotros Que sois guardados Por el poder De Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero En la cual Vosotros Os alegréis Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es necesario Tengáis Que ser afligidos En diversas pruebas Para Para que Sometida A prueba Vuestra fe Mucho más Preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba Con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea manifestado Jesucristo A quien amáis Sin haberle visto Lo que decía Margarita Nuestra fe Más preciosa Que el oro El oro es Metal La fe En el Hijo De Dios Nos fue concedida Porque Él es el autor Y consumando La fe No que yo crea No es mi creencia La que hace la fe Él es el autor De la fe El que hizo Mudar mi mente Para creer Sin haberle visto A quien amáis Sin haberle visto Y en quien Creyendo Aunque ahora No lo veáis Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Obteniendo El fin de vuestra fe Que es la salvación De vuestras almas Después De que vuestra fe Aunque sea Por un poco de tiempo Pequeña Sea puesta a prueba Saúl fue puesto Saúl fue puesto A prueba Y terminó Consultando Adivinadores Invocando A los muertos Y conduciendo A sus hijos A la desgracia Bueno Y no fue mudada En otro hombre Pues Mira Dios llama Dios obra Pero allá La gente Si quiere creer Conforme La voluntad De Dios O si quiere Conforme Su voluntad La fe La salvación No se alcanza Como esas sopitas Que venden ahora De vasito Échenle agua Tres minutos Y No Con Dios Es como los calditos De las abuelitas Lleva su tiempo Ingredientes De primera Masel Molido Fue por nuestras Rebeliones No fue una Sentencia Absolutoria De juez humano Que la piensa Dos días Masel Molido Fue por Nuestras Rebeliones Esa salvación Tan grande No la tenemos Tan Tan No debemos Tenerla En tan Poca Cosa No es De microondas Aprender A amar Al hijo De Dios No es de Pase que adelante No tenga pena No Es cada día Es cada día A cada momento Pero se puede Cambiar Entonces Te voy a hacer Una pregunta ¿Cómo ¿Cómo Harías tú Si aquí Tengo un vaso Lleno de Coca-Cola Y tengo Otro vaso Con agua Y te digo ¿Cómo hago Para que este vaso De Coca-Cola Sea igual A este vaso De agua? Entonces la mente Chapina Siempre buscando La senda Del menor esfuerzo La boto Y la lleno De agua Es la manera Más lógica Si la más lógica Pero Déjame decirte Una cosa Aunque yo Bote todo el contenido Del vaso De Coca-Cola Y le echa Agüita Yo no soy Químico Ni soy físico Pero te garantizo El 100% Si lo puedes preguntar A cualquiera De ellos Que en el fondo Del vaso Quedan pequeños Rescoldos De Coca-Cola Y aunque lo lleno Es de agua Siempre va a haber Un poquitito De Coca-Cola Ahí Mezclada Con el agua Ay ¿Qué tiene? ¿Sabes qué tiene? ¿Sabes qué tiene? Eso se llama Adulterar Si tú compras En la calle Un producto Que en la farmacia Te cuesta 5000 quetzales Y en la calle Te lo ofrecen A 100 quetzales Seguramente Está adulterado ¿Sí? Seguramente Está adulterado Ah, es que tiene El ingrediente activo Sí, pero en lugar De tener 100 Tendrá 0.0001 ¿De qué tiene? Tiene Pero tiene más De lo otro Y aunque tenga Más de lo otro De todos modos Lleva ese Poquitito Que tarde O temprano Se vuelve A levantar Por eso Margarita Hace dos domingos Hace dos domingos Nos leía la escritura Donde decía Que estamos En la cruz Estamos Juntamente ¿Qué? De modo Que ya no vivo yo Sino Sino Vive Cristo en mí Pero si yo quiero vivir Si yo tengo Mi vida Secular Y mi vida De domingo Mi vida espiritual Y mi vida personal Disculpa Todavía hay bastante Coca-Cola En el vaso Aunque tenga La apariencia De agua limpia ¿Cómo se hace entonces Para vaciar ese vaso De Coca-Cola Y llenarlo de agua? Ponlo de abajo Del chorro Y permite Que el agua Extraiga Toda Y lo va a lavar 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 Por eso Dice la escritura El que cree En mí Dijo mi señor El que cree En mí Pero no como dicen Ahí afuera No como dijo aquel No como dice él No como digo yo El que cree en mí Dijo mi señor Como dice La escritura De su interior Correrán Ríos De agua Viva Y todo lo que haya Va para afuera Pero tienes que Permitirlo Entonces Se puede cambiar Si De que manera Juan el Bautista Creo que puso El más Hermoso Ejemplo De esto Estando Encarcelado Llegan Los discípulos Porque habían discípulos De Juan Y discípulos del señor Ahora por qué Porque Juan Era muy famoso Hasta ese momento Si Hasta ese momento Si De hecho ¿Cuáles fueron Las palabras De mi señor? Miren muchachos De entre los hombres Que hay nacido De mujer No hay más grande Nadie Que Juan Entonces la gente Seguía a Juan ¿Por qué? Porque Juan Anunciaba Al que ha de venir Mirele que decía Vos del que clama En el desierto Enderezar Las sendas Y entonces Cuando se aparece Mi señor Él dice Aquí del que les había Hablado Miren Este es el cordero Él es el cordero Que quita El pecado del mundo De que yo no soy digno Ni siquiera Desatar Las correas De su calzado Y le dice Señor Tú vienes a mí Y yo necesito Ser bautizado por ti Y la respuesta De mi señor Es majestuosa Deja Deja Cumplamos Toda justicia ¿Qué quiere decir eso? Cumplamos Toda justicia Jesús No vino A abolir ¿A qué vino? A cumplir Entonces Le preguntan Los discípulos De Juan Juan ¿Es este De quien tú hablabas? ¿O todavía Tenemos que esperar A otro? ¿Será este Aquel que tú decías? ¿Será este Del que habló El profeta Elías? ¿Será este Del que hablan Las escrituras? ¿Será este Juan ¿Qué hacemos? Y la respuesta De Juan Es maravillosa Es O sea Juan era famoso Pues si lo quieres ver así Pero Juan Era un individuo Muy sencillo Se vestía de Pelo de camello O sea Que no Andaba con Saque Sarmani Ni nada de eso No Tampoco se echaba No sé qué Que compré En fetiche Tampoco Nada Ni Qué sé yo Vestía de pelo De camello Y su dieta Eran langostas Y miel silvestre Eran insectos Y miel silvestre ¿Sí? Pero debe haber sido Tan poderoso Que su fama Excedía Y cuando los muchachos Le preguntan Sabe cuál es su respuesta Es Necesario Que él Crezca Pero que ya No Ya Vino Ya terminé Mi chance Mi trabajo Mi labor Ya Terminó Ya vino Es necesario Que él Crezca Pero que yo Mengo Tu vida Diaria Tu trabajo Tus satisfacciones Tus triunfos Tus preferencias Tus deleites Tus enojos Como dijo Luis Miguel Con todos tus defectos Y todas tus virtudes Sabes que Él ya vino A tu vida Es necesario Que él Crezca Pero que tú Mengues Es necesario Que él Crezca Pero que tú Mengues El secreto Para la santificación Es menguar Ya lo decía Margarita Al finalizar El estudio Ser santo Dijo mi señor Porque yo soy santo Dice también En la primera carta De Pedro Capítulo 2 Verso 9 Que somos Real sacerdocio Nación ¿Qué? ¿Cuál es entonces El primer paso A la santificación? Menguar Menguar Mientras ¿Sabes cómo opera Esto de menguar? La ecuación es Más Es igual a más Menos Es igual a menos Es así No me la sabía Miren A más Ricardo Menos Cristo Sencillo A más Ricardo Menos Cristo A más Lidia Menos Cristo A más Dani Menos Cristo A más Cristo Más Santidad A más Ricardo Más Carne Y la carne Se pudre Se debilita Se acaba A más Cristo Más Santidad Menguar Menguar Es el secreto ¿Y cómo puedo Menguar? Hagan su Checklist Mira Ese no fue Un consejo Barato Es un consejo Barato Es en vida Eso es vida Eso es vida Vida Confróntate Contra la escritura Confrontemos Pensando por mí Confrontémonos Contra la escritura Y veamos Que hay En nuestro corazón Porque de él Manda la vida Si lo que es Cuando se apacha Sale Ricardo Hemos estado Perdiendo el tiempo Por casi 30 años No te confundas Está escrito En Apocalipsis Más te valiera Ser Frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio De mi boca Te vomitaré Si quieres pecar Ven acá Que te vaya bien Si quieres estar aquí Estate aquí Pero como debe ser Hermano Es que no puedo Porque tengo problemas Habla Para eso Es la boca Para hablar No hay cosa Más hermosa En la oración Primero Que adorar a Dios Pero Ten en cuenta esto No es lo mismo Adorar a Dios Que cantar Lamentable Y tristemente Ahora en la calle Hay muchos cantantes A Dios Eso No les hace Adoradores No te confundas Hay mucha gente Que dice Dios te bendiga Pero eso no los hace Cristianos Y hay muchos Cristianos Que tienen doble vida Lo cual no les hace Disípulos Y hay muchos Disípulos Que buscan Sus propios intereses Y no el crecimiento De reina Haz tu checklist Y aplica la ecuación Más es igual a más Menos es igual a menos Menos Ricardo Más Cristo Más Cristo Santidad A Jehová Que Dios Bendiga su semana Que Dios bendiga Ese tiempo personal En el cual Recuerden que Una de las partes Más importantes Cuando oren es Cierra la puerta Adora a Dios Intercede Es que yo también Tengo necesidades Dios sabe Tus necesidades Antes que le pidas Intercede Ejemplo Nos dio Él Amén Dios Bendiga su semana Dios bendiga Su tiempo de oración Dios bendiga Su ecuación Y espero Que la semana Espero no verlos La semana entante Porque veré El rostro De Dios En cada uno De ustedes Amén Dios los bendiga Gracias 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 Gracias